La reina 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 Estoy curando mis heridas, con este bendito tequila En ningún lado yo te puedo hallar, en ningún lado yo te puedo encontrar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar El mundo en la guitarra señores La guitarra señores Y yo me voy a pasar, en ningún lado yo te puedo hallar, en ningún lado yo te puedo hallar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar Y yo me voy a pasar, a mi me gusta que yo la veo pasar